Pero voy a arrancar hablando de un incendio con derivación fatal. Ocurrió esto en el barrio Santo Domingo de Lambares, más precisamente sobre la calle en Burucuyá, entre Nazareno y Paz del Chaco. ¿Hacia dónde es Santo Domingo? Santo Domingo, hacia Canal 13 más o menos, más o menos, más o menos, sí, hacia allí. Para tener una ubicación geográfica. A ver, se incendió una vivienda donde estaban tres personas. Dos personas adultas de 66 años de edad, que es marido, o sea, una pareja, y la empleada de 23 años de edad. En ese lugar perdió la vida don Justo Eduardo Velázquez Benítez, de 66 años de edad. En el fondo de la casa probablemente inhaló mucho humo, porque según nos comentaban, el cuerpo no, por lo menos, no tenía muchas partes quemadas, sino probablemente por asfixia, ¿verdad? Asfixia por inhalación de humo. La señora está grave, está internada en el Hospital del Trauma, y la empleada de 23 años, la señora se llama Aida Luz Cardoso, y la empleada es de 23 años de edad, es la que pudo salir. Vecinos se percataron que se estaba incendiando la casa. Intentaron ingresar, pero, ¿qué pasó? El fuego fue en la parte de enfrente. Entonces era imposible ingresar a la casa desde la parte frontal, y según nos comentaban, incluso que no tenía salida hacia la parte posterior. Entonces forzaron una ventana como para ingresar, y por allí lo rescataron a la señora en estado grave, y la empleada prácticamente ilesa. El señor falleció prácticamente cerca de uno de los baños, y como dije, por asfixia. ¡Qué terrible, hermano! ¡Terrible! ¡Terrible! Dormían, nos comentaban que... Claro, ellos estaban durmiendo, el humo hasta les habrá sorprendido ya. 11 y medio, 23.30 aproximadamente, este incendio, y dormían en habitaciones separadas, según nos comentaban, ¿verdad? La señora con el señor. Se especula que el origen del incendio haya sido que... que la señora haya dejado una vela prendida, porque nos comentaban los vecinos que es la pelea, entre comillas, con sus familiares, que ella siempre reza, deja la vela prendida hasta que se encienda todo, ¿verdad? Para probablemente dejar, pero no quería pagar por mitad, o por un... Sí, una cuestión de creencia religiosa. Una cuestión de creencia, y ellos lo que especulan con eso, no creen de repente que pueda ser un cortocircuito, pero son dos cosas nada más ahí, cortocircuito o... Claro, y ahí muestran justamente, digamos, el altar, el santuario de la señora. Y mira que, observando nosotros imágenes, nos decía el policía que se rescató que la Biblia no se quemó, y prácticamente todo se quemó dentro de la casa. ¡Qué increíble! Sí, la Biblia y una imagen de un santo que no se quemó. No se quemaron la Biblia y una imagen de un santo, ¿verdad? El resto, estamos observando en fotografías, al menos, de todo lo que se quemó. La planta baja prácticamente. No, y la parte de enfrente, ¿verdad? Bueno, eso la planta... Que sería como la sala, digamos. Sí, la sala, la parte de enfrente, sí, la sala, sí. Y allí incluso había un vehículo afuera que no llegó a alcanzarle al vehículo. Bomberos llegaron, pero ya no había caso. Intentaron reanimarlo, ya no es imposible, ya es imposible allí. Ya el señor estaba sin signos de vida. Me estoy refiriendo a don Justo Eduardo Velázquez Benítez. Es jubilado bancario. Tiene, por lo menos nos informaron, hasta donde yo sepa, al menos dos hijos. Un hijo abogado y otro hijo que vive con ellos, pero que estaba en Ciudad del Este. Que va y viene a Ciudad del Este, viaja en forma permanente. Ese otro hijo y anoche lo estaban, ya lo llamaron, lo avisaron, ¿verdad? Pero no estaba en la casa. ¿Qué tragedia? No, tragedia, tragedia en sí, ¿verdad? Las informaciones que uno nunca quiere traer, pero debemos de informar, ¿verdad? Porque ocurrió en nuestro horario y movilizó a mucha gente, varias compañías de bomberos. Y que también, lastimosamente, tendría que servir para crear conciencia, ¿verdad? Claro. De que la fe no pasa muchas veces por encender solamente una vela. Sí, es que la vela, ¿verdad? O si lo va a hacer que sea de manera consciente y responsable, ¿verdad? Sin necesidad de dejarlo encendido a la noche, lo que puede provocar. Si fuera ese el caso. Aunque no fuera la vela, no se recomienda dejar la vela prendida. Claro, definitivamente. Definitivamente. Que podría haber sido, traído consecuencias como esta. Vamos a escuchar a la fiscal Laura Romero, que llegó hasta el sitio, lógicamente, las autoridades criminalísticas, fiscal, médico forense, y también al bombero, al comandante Rubén Valdés. Estaban dos personas, tres personas, ¿verdad? Una pareja de gente aproximadamente entre 60 y 65 años con la persona del servicio doméstico, ¿verdad? Que salió ilesa. La esposa del señor, ¿verdad? Está en emergencias médicas, ahora auxiliada por sus hijos. Y el señor, de aproximadamente 65 años, le apellido Velázquez, es lo que tenemos hasta ahora, es el que falleció. La señora estaba bastante delicada, estaba bastante delicada, firon mucho humo. Aparentemente, ellos dormían en piezas separadas. Entonces, ella salió con ayuda de la empleada. La empleada está en esta iglesia, ahora es una joven de aproximadamente 20 años. Pero la señora está bastante grave. El fuego estuvo desde la parte frontal, desde una parte que era utilizada como sala, otra parte como quizás una oficina en la casa, pues tenía mucha cantidad de elementos de que se pueden quemar, mucha madera, mucho escritorio, muchos papeles. Todo eso ayudó a que el fuego sea violento. Hay una habitación, un pasillo y al lado un baño. Aparentemente, o quiso llegar al baño a protegerse. Pensamos nosotros, una persona que ya el humo no le permitió. Y bueno, quedó ahí inconsciente, allí quizás por varios minutos. Y sabemos que el humo no es necesario que uno alinearle mucha cantidad. Y además, el cuerpo, de más de 4 a 5 minutos de no recibir oxígeno, ya es muy difícil la vida. ¡Gracias!